El libro de la Antropología 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 Un cristiano El libro de la Antropología 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 Vamos a empezar con nuestra profesora, la doctora Rosa María de Carmen Martínez Azubierta, que es doctora en Ciencias de las Religiones de la Universidad de París IV de Solona, Francia. Sus actividades profesionales son coordinadora del postgrado en Historiado y fue coordinadora en una época de la UNAM, miembro del Instituto de Recherche de la Universidad de París IV de Solona. Fue presidente de la Sociedad Mexicana para el Disturio de las Religiones, que es la sociedad que está organizando también este evento. Fue, ha sido profesor en el tiempo completo definitivo de la Facultad de Filosofía y Literal de la UNAM, donde imparte asignaturas como mito y religión en los pueblos del antiguo Roma I y II, con tal tipo de teoría I y II, teoría de las religiones y actualmente Historia de la Universidad de París. Algunas de sus publicaciones son Aproximación a la Religiosidad de Ciertas, Hermanos e Iberos, en Teoría de la Historia de las Religiones, por un momento, UNAM, Instituto de Investigación Escológica de la UNAM. Un Aproximación a la Universidad de Filosofía y Letras, en 2005, Juan Antonio Miguel García, Historia Universal de México, Fondo de Cultura Económica 2003, Y la percepción de las UFRAMS, chérenes mayas y desastres en la gente, el son, venezolano y religiones, para las UFRAMS, en el país editorial Bayard, 2006. Pues con ustedes, la doctora Martín. Gracias. Gracias. Quiero empezar por agradecer al Centro de Estudios de Historia México-Cabson, le invitaron a participar como presentadora de Necrología, coordinado por la doctora Leónica González Torres. Gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes y unirme con gran plástico a esta presentación con la que cumplirá un proyecto en el que se conjugan esfuerzos de siete diversos especialistas provenientes de diferentes horizontes disciplinarios, e incluso también de diferentes países, que lograron, así como dice la doctora González Torres, en la introducción del libro, cito, presentar las causas de la intolerancia religiosa en determinados momentos de la historia, y definir cuándo se comenzó a calificar como herejes a quienes no conjugaban con las ideas de los grupos en el poder y de la cita. El libro que nos ocupa es, a mi modo de ver, un buen ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando se tiene el empeño y el interés necesarios para abordar una temática tan compleja como la que la doctrina ahora erigida, circunscreitarle más a los tres grandes monoteísmos, posturalismo cristianismo, 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 cristianismo. Me resultaría muy difícil comentar un libro integrado con trabajos de siete autores, de los cuales, por cierto, lamento no se haya incluido en el texto una referencia más específica a su procedencia o a su ámbito laboral, pues aunque yo personalmente conozco algunos de ellos, para el lector que se acerca a esta obra no existe mayor referencia. Así entonces, mi presentación será una visión general de la obra, sin detener que, puntuamente, cada uno de los artículos que la conforman, soplena de extenderme demasiado de autoridad a los asistentes. Pues bien, el libro que nos ocupa es una interesante combinación en la que destina ante nuestra mirada los diferentes acomodos que ha tenido el término erigido, desde lo que es la definición misma del concepto a cabo de Marcos, Marcos, el asomo de movimientos jurídicos en el seno del mutaísmo, presentado por Esther Chauro Askenazi, hasta la elegía propiamente dicha en la época del imperador Constantino, descrito por José Fernández Zumbi. Por su parte, el doctor Roberto Sánchez Patrícia, que nos acompaña en esta mesa, ahora también como respondador y como ordeno de estos artículos. Destaca también su artículo repitido a la época de Constantino, destacando las causas y las consecuencias de la inclinación del imperador por la dependencia de Cristianismo. El artículo de Ramón de Ica Casuso, que retoma a su vez un trabajo de Marcelino Miguel Espelay, con sus teorativas ideas sobre la mujer, y más adelante, sobre la oposición surgida ante varias enseñanzas consideradas como éticas. Para abordar el mundo ismánico, el libro incluye los artículos de Seracín, Fanjul, García y de Arturo Conocer Guardián, quienes dan cuenta de las formas legulares que le cubren las religias, si es que podemos considerarlas como tales en ese contexto que está. Quiero hacer hincapié en que la propia introducción de la doctora González Torres constituye por sí misma un artículo, pues no sólo por dar cuenta detallada de todos y cada uno de los textos incluidos en la obra, sino que incluye además un valioso recorrido de diversos movimientos de carácter herético a lo largo de la historia, así como en las diversas acepciones y equivalencias del término herejia en otras unidades. A partir de la lectura de este texto, nos queda claro que el término herejia, junto con todo el sistema de representaciones y conductas que le acompañan, está fuertemente marcado por su aparición dentro del cristianismo y por los siglos de estrecha complicidad entre los aparatos normativos de las iglesias cristianas y los sistemas de control estatales. a tal punto que parece ya un tanto difícil trasladar dicho término herejia al estudio de otras religiones monoteístas. Las decisiones y las alteraciones que se produjeron a finales del siglo XV al seno del cristianismo concluyeron, como bien sabemos, al surgimiento de la reforma y el establecimiento formal de otras iglesias distintas de la católica. y que ahí donde antes solo se percibían herejes, ahora se redujo considerablemente la pertinencia del concepto de herejia en la isotografía, preparando así la emergencia de un nuevo término. Etero II, menos es humanizante y quizá más útil para evocar las diferentes tendencias religiosas y a sus respectivos bienes. Si bien, como ya dije antes, la herejia como tal nos remite originalmente a cristianismo, el libro que hoy presentamos nos ayuda precisamente a vislumbrar también del judaísmo y enemistrado ciertas correspondencias o desviaciones nombradas de diversos modos por estas dos religiones. Quisiera destacar además que en el marco de los monoteísmos los monoteísmos fundados sobre una revelación divina, como es el caso que nos ocupa, no podemos abstraernos de una perspectiva teológica que es, a fin de cuentas, la que sustenta como postulado que la ortodoxia de positalia de la revelación es un hecho primigénico y que la herejia no es más que una deformación posterior, una continuidad de opiniones divergentes sobre la doctrina que pueden conducir a discusiones y, como bien sabemos también, a rupturas. Según esta visión teológica, la recta opinión, la ortodoxia, es entonces lo que es primero y lo que es posterior no es entonces más que una falsificación. El problema, me parece, no es oponer dos conceptos antitéticos, ortodoxia y herejia, como si se tratara de dos realidades originales, sino tratar de comprender de qué manera se fueron precisando progresivamente y como es que la herejia podría ser incluso un factor de profundización en el conocimiento de una verdad revelada, contribuyendo así a una apreciación más concreta de la doctrina. Para decir entonces necesario, desprendernos de una concepción heredada ante los teólogos cristianos de los dos primeros siglos de nuestra era, pues sólo el estudio de los hechos, tal como podemos reconstituirnos, nos permitiría así una realidad vivida histórica y sociológicamente. Por otra parte, quisiera destacar que si bien se ha dicho que donde sí resulta incómodo en aplicar el término herejia, es en la descripción y análisis de otras religiones en las que el ritualismo constituye el elemento predominante. Véase, por ejemplo, en las llamadas religiones parácticas. Sin embargo, a este respecto, quisiera evocar y me repito, pues, al caso del llamado precisamente, en recomillas, faraón, erigit, es decir, a menos de su cuarto, o a final, de la negrastía dieciocho en el antiguo Egipto, quien promovió la reforma religiosa, por cierto, de orientación monoteísta, que lo hizo acreedor de la etiqueta erigit por los estudiosos posteriores de la llamada Revolución de Amado, nombre asociado, precisamente, a la ciudad de su concepción de Amado, muy posterior, con cierto, al nombre con el que el propio faraón llamó a la lucha capital de su dedo, es decir, a Getate, donde brilla el corazón de Aten, es decir, el dios impuesto por el faraón, él. Y, evidentemente, como dije al principio, estamos, pues, ahora sí que ejemplificando, por este caso, de una religión, dijéramos, ritualista, como era, pues, la antigua religión egipcia. Sin embargo, obvio, insisto, que la etiqueta de Eri, que fue encontrada en Aten, por los trabajadores de los participantes del poder, como sus contemporáneos, que lo que hicieron, pues, es tratar de entregarse a la decisión del propio faraón y, paralelamente, pues, ahora sí, con la enemistad del sacerdocio oficial de los antiguos dioses generados en ese vasto panteón. Bien, hasta aquí, entonces, mis comentarios generales sobre esta obra de energía, rica en planteamientos y en aproximaciones disimuladas, que nos han permitido ampliar nuestros conocimientos sobre el tema y, por supuesto, disfrutar de una muy agradable. Gracias por su atención y mis sinceras felicitaciones para Yolo, y para todos y cada uno de los participantes en esta obra ampliamente recomendable, así como, por supuesto, al Centro de Estudios de Historia de México, Carso, por recibirnos esta tarde. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a la doctora Martínez Azcobereca. Y ahora le vamos a pedir al doctor Sánchez Valencia, que contribuye con su aportación. El doctor Sánchez Valencia es licenciado en Historia por la Universidad Estatal de San Petersurgo, Rusia. Maestro en Cultura Agrico-Romana por la Universidad Estatal de San Petersurgo, Rusia. Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Convención Moríquita y Medalla Antonio Nació. Su docencia y trayectoria académica es profesor definitivo en las materias de Historia de Grecia, Historia de Grecia y Roma, en la Facultad de Estudios Superiores a Catrán, y profesor del tiempo completo de la Facultad de la Universidad de Barcelona, en donde imparte los cursos de Historia de Grecia 1 y 2, Historia de Roma 1 y 2, Arte Romano, Arte Griego, Temas selectos de la tradición clásica e Historia del Cristianismo Antiguo y Medieval. Estudió el idioma copto con el coptólogo ruso Alexei Ionovich Pozoe, y además es especialista en pario-cristianismo e Historia y Cultura de Grecia y Roma Antiguos. Algunas de sus publicaciones son a la aprocha y adentro de los adversarios y leyes del propietario de San Jovis Pozoe para un periódico de Harvard-Rosso 2000, otro de la heterodoxia a la ortodoxia de la Universidad Iberoamericana 2007. Apocalipsis Tearán, edición, traducción y notas de la UNAH 2007, la unidad de la iglesia y la unidad imperial, una cuestión de obispos en el libro que estamos comentando, herejía, coordinado por el doctor González y del Instituto Nacional de Historia, le damos la palabra al doctor Sánchez Puevici. Muchas gracias, doctora López, por la presentación. Y muchas gracias, antes que nada, a todos los presentes que han hecho el esfuerzo por acompañarnos este día desde el pánico que se está generando en la sociedad, la cuestión del coronavirus y esas cosas. Yo aprecio muchísimo siempre el esfuerzo de la gente en asistir a estos eventos, inviernos, etc. que es todo más que lo del pánico. Así que mucho más aprecio que estén aquí. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, como al Centro de Estudios del Grupo Carso, Estudios de Historia de México del Grupo Carso, muchas gracias por acogernos. Y es cierto que yo participo en este texto como autor, pero me gustaría más hablar de mi impresión como lector del libro, es decir, no tanto de lo que yo escribí, sino de lo que yo leí, y mi impresión sobre el texto en su conjunto. Entonces, prepare un breve texto a los que. El libro versó sobre un tema muy sostrayado en la literatura académica nacional, en donde con frecuencia se confunde la felicidad del Estado con una especie de veto al estudio de las religiones antiguas y actuales, quizá por un temor al proscientismo. Nada más lejos de la intención de los estudiosos en esta área de Israel, quienes comprenden que la única manera de lidiar con los prejuicios emanados de la ignorancia es mediante la información. De ahí, que una de las primeras bondades de este libro haya sido romper con la inercia editorial de su trayecto tan importante tema. En este sentido, todo mi reconocimiento y admiración a la doctora Józco, el comisario Torres, por los años de perseverancia hasta haber conseguido que bajo el amparo del Instituto Nacional de Antropología e Historia se haya publicado este volumen. Porque, como ciertamente comentó la doctora en su presentación, todo esto nace de manera en el libro de muchos años atrás, de un congreso internacional. Y, aunque eso pasó muchos años atrás, pues, se tuvo que hacer un esfuerzo por elegir algunos artículos y después conseguir los fondos y después, pues, todo lo que implica editar un libro. Un libro que verse sobre religiones no es nada frecuente en nuestro país salvo que venga del extranjero. El libro en cuestión está conformado con una breve, ágil, bien documentada y didácticamente estructurada introducción. En ella, la doctora Józco nos guía a los lectores desde los alcances filológicos y antropológicos del vocablo herejía en diferentes comunidades religiosas como la judía, la cristiana y la musulmana, así como en diferentes momentos históricos. Es decir, el libro tiene la bondad de no solamente manifestarlo en el fenómeno de la religión de manera sincrónica, sino también diacrónica. Los siete capítulos que integran el volumen reflexionan sobre el problema de la intolerancia comunitaria y los alcances y consecuencias de la exclusión de grupos disidentes en el ámbito de los religiosos. Como lector de este libro, me queda claro que no se ofrece en estas páginas una historia de la herejía en las diferentes religiones del mundo. No obstante, las reflexiones presentadas en este volumen por los autores arrojan suficiente luz para comprender que el fenómeno de la herejía y sus implicaciones es tan vasto e importante que incluso, me atrevería afirmar, rebasa las limitantes conceptuales del bocadronismo herejía. Y esto es así. No sólo por lo que explica la doctora George en la introducción respecto a que el bocadron bien, herejía, primigeniamente no tuvo las convocaciones de los batallas, sino que revistió con posterioridad en los tiempos del mayo cristianismo, en que se utilizó para desacreditar a los grupos disidentes o contraros a alguna creencia o práctica específica del autoprogramar o autoconocimiento. No. Decía que el problema en cuestión va más allá de la acumulación del bocadron. Como sucede hoy en día con muchos términos de reciente creación. Pongamos un ejemplo, para que esta reflexión quede un poco más clara. Veamos el término bullying. Hace poco más de 20 años se comenzó a emplear este bocadron. Con él se intenta designar la violencia escolar, el acoso escolar. Lo que no significa que no se viviera ese fenómeno en generaciones anteriores a la acuñación del término. Si comprendemos eso, es decir, que a veces los vocablos cuando se acuñan no se limitan a reflejar lo que se está viviendo en un momento histórico, sino que se pueden aplicar en retroactivo, entonces estamos hablando de un constructo. Es decir, yo puedo utilizar un término que se acuñe en una época para designar con él eventos anteriores o incluso posteriores. Pensemos en otro ejemplo, romántico. Un término para designar a una corriente del siglo XIX. No significa que no haya vivos románticos antes del siglo XIX, o que no los haya hoy en día. Así, me parece, sucede con el término de él. Y por ello mismo, en mi opinión. Esto podría utilizarse para rescatar el ejemplo que ofreció hace un vato la doctora Correia respecto al faraón Atena Torno. Hablar de un movimiento disidente, donde ocurrió Correia en 1300-1400 a.C., mientras que el vocablio de Ecología, pues es como del siglo V, más o menos, a.C., o sea, con mil años de diferencia. Es decir, el vocablio se acuña mil años después de un fenómeno hoy suficientemente estudiado gracias a que los arqueólogos han desenterrado monumentos epigráficos submanipularios. Así pues, los artículos que conforman el libro que se está presentando, si tiene cierto versan sobre episodios específicos de la herejía en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en diferentes momentos históricos, alcanzan a aprobar suficiente luz para entender que no se limita el vocablio herejía sólo a esas circunstancias o a esas comunidades. De lo anterior sí quiere, pues, que tenemos en nuestras manos un constructo y que podemos aprovechar eso enormemente. De ahí que el texto tenga una novedad al describir casos específicos de herejía y momentos específicos al interior de comunidades religiosas como la judía, la cristiana y la musulmana, y no por ello circunscribir o limitar el uso de este concepto a esos casos referidos, sino, por el contrario, ofreciendo suficientes elementos que permiten al lector interesarse e indagar sobre eventos parecidos en lo general, pero en diferentes circunstancias. De ahí, pues, que considere yo que el texto rompe con una inercia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y que puede ser de interés para un público amplio no necesariamente especializado en cada uno de los capítulos que se están ofreciendo en el mundo. Y bueno, por mi parte es todo, y muchas gracias por la invitación a participar. Aplausos. 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 miembro de la Sociedad Mexicana de la Comunicación para el Estudio de las Luchas y además de la Sociedad para la Historia de la Quimia y la Química. Con usted, nuestro doctor, el maestro García. Gracias, doctor. Herejía, coordinada por el director de la Comunicación Histórica, quien es doctora del Estudio de la Introducción, en la que hace una extensa revisión histórica de la intolerancia religiosa y de la herejía en el mundo y su desarrollo, ofrece una lúcida y bienvenida lectura laica del tema en tiempos de discorso civil y de expansión de fundamentalismos religiosos de todo siglo. De sus textos se desprende que la historia de la herejía, o aún mejor, de las herejías, término que procede de la cósmica Sáilesis, conquista, elección, escuela o secta filosófica, no es otra cosa que la historia de la construcción del dogma, de una ortodoxia o retroviñón que ha de creerse con fe divina y católica, como quiere la iglesia romana, de la parte del cual se construyen identidades que transiten las fechas de los sábados. En la definición del herejía, Mar Marcos destaca la dificultad de definir la terremergia. Con la erupción del cristianismo, el nombre comienza a adquirir un sentido peligroso e intolerante, si bien el Nuevo Testamento recoge cursos neutrales, sentido que fue fortalecido por un episcopado monárquico, patriarcal y jerárquico, que incluso la asimiló a una enfermedad contagiosa, testilente o a la vacuna, ensalga o demente, y que cristaliza en el mundo contemporáneo con la definición de herejía contenida en el fórum de derecho canónico, que la entiende como la liberación pertinaz, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse en la fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Desde muy pronto, la gran iglesia reclamó para sí un monopolio declarativo de la verdad divinamente inspirada, y ascribió a una unidad excluyente ajena a toda disminencia. Mar Marcos señala que, en realidad, el binomio ortodoxia-legía tiene más que ver con los dictados del poder que con la preservación de una presunta verdad doctrinal indigenia, posición abrazada por el teólogo alemán Walter Bauer. Mar Marcos asegura que, la importancia del cristianismo, la diferencia de otras religiones del libro, como la íntima y el extraño, se debe en gran medida a la idea de comunidad. En otras palabras, comunidad en la unidad sin disenso. En realidad, detrás del binomio ortodoxia-legía, entre la asociación apostólica y el diapósito de la fe, como contrapuestos a la libre profecía y el carisma, parecen esconderse dos formas de dominación hebreana, la dominación tradicional imponiéndose a la dominación carismática. Para Mar Marcos, las creencias y el comportamiento son los parámetros con los que se miden por todos. Para Esther Chabot, en las crisis de las instituciones religiosas dentro del pluralismo, a lo largo de toda la era común, no existió nunca una autoridad religiosa central y hegemónica que es normal en la vida judía. Tras la destrucción del templo de Jerusalén, los liderazgos políticos comunitarios se sobreponían a la autoridad de los rabinos y la despreparse interpretativa sirvió a la tradición judía. Fue hasta el siglo XVII que aparecen movimientos de estructura y estructura religiosa. Basta recordar el caso del filósofo para los que se nos remasteren, quien enfrentó la ex comunión con el jefe. Tras la ilustración y la revolución francesa de igualdad de derechos y obligaciones ciudadanas, minó los liderazgos de las comunidades judíes. En palabras de Esther Chabot, las antiguas estructuras se debilitan y pierden el monopón interpretativo, normativo, litúrgico y ritual. Año más tarde, Mark Mugger plantea que la relación del hombre con Dios es en mente subjetiva, alejada de las instituciones religiosas y de las autoridades valímpicas, mientras que el sionismo reivindica el renacimiento del hebreo y el retorno a la tierra ancestral, un movimiento que culmina con el establecimiento del Estado de Israel. Según Shavot, en el Israel con un joven, resulta deseable una separación más límida entre las asesorias religiosas y estatales, ante un gran imaginario de Israel que ejerce funciones socioreligiosas no aceptadas por el conjunto de la población. José Fernández Uriña, con la iglesia del imperador Constantino, por todos sus sismáticos y ejes, explora la tensión analítica, reciente ya desde la antigua edad, en un acto que va desde la glancio o el serio de cesárea del emperador Juliano hasta Norman James y Jacob Borchardt, tocante a la figura de Constantino Grande y a la revolución social y religiosa entendida por él. En tanto artífice de la cristianización del occidente, Fernández Uriña previsa los tres pilares sobre los que se asentó el imperio romano, el ejército, la religión y la ciudad. Un rastro orden de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, con fronteras que superaban los 10.000 kilómetros, y una población del orden de 80 millones de habitantes. Así como su extraordinaria educación temporal. En un mundo en el que la religión enfrentaba a todo. En la práctica religiosa, lo ritual primaba sobre el lugar. La ciudad encarnaba los valores culturales y políticos, con Roma como la UFRE por excelencia, y con conigarías municipales a cargo de lo que hoy se denominan servicios públicos. Sin embargo, la estabilidad y la prosperidad económica del imperio sufrieron un grave cremato a partir del siglo II. Fernández Uriña destaca que en el siglo IV la Iglesia ya no era una sexta judía de carácter apocalíptico, sin un movimiento consolidado por un fuerte componente de judía. Apartado del movimiento filosófico vertebrado con la Gnosis y en ejesos y sesiones internas, la ortodoxia y la Iglesia son menos el desarrollo de una verdad primordial que el fruto de la contingencia. Fernández Uriña reconoce que el punto del cristianismo antecede el gobierno de Constantino, gracias a su fortalecimiento formativo de su terapia clerical y a la existencia de programas de asistencia social de protección a la mujer y la familia, ese asistencialismo tan incómodo para una parte de los ejentes gubernamentales. Si bien la concepción del cristianismo de Constantino, a quien se equiparó con como apóstol, bisapóstolos y apóstol de los de fuera, epíscopos, torneritos, estuvo tenida por un misticismo imperialista y egresino, simpatizó con medidas religiosas conciliatorias, sumando privilegios al clero, una transferencia masiva de la iglesia a la iglesia, sin paragón desde el tiempo de Augusto, su control de la asistencia social, el rango legal concedido en las decisiones auxiliares y la institución de la episcopal y en el tiempo, acompañados de la intromisión imperial y las instituciones doctrinales, enadas de la asistencia militarista del cristianismo, la misión apostólica de su regnado y la búsqueda de la unidad. Para afirmar de su línea, la intolerancia religiosa del cristianismo bajo el imperio, bajo el imperial, debe menos a Constantino, y a un episcopado y nazi. Por su parte, en la unidad de la iglesia y la unidad imperial, una cuestión de mis esposo, Roberto Sánchez Valencia, aquí presente, somete a exámenes las líneas de política adoptadas por Constantino Grande para abrazar el cristianismo católico. Luego de reconocer que el universalismo, como un punto de encuentro entre este botín y las estructuras imperiales humanas, revisa las misiones de un y otro, como una tensión entre los puertos de la evangelización y la civilización, misiones exurbientes que fueron resignificadas por el propio Constantino por conveniencia política, al elegirse como obispo de los que están fuera. Asimismo, Sánchez Valencia explora la refundación del Sancio como Constantino en términos de la instalación de una ciudad de Dios, Quintas, Té, y poblaciones que trascendieron las consideraciones militares y políticas, sostrabiando así el monogonismo económico, la nueva ortodoxia dogmática e intolerante que permea muchas de las visiones de la realidad social contemporánea. Esta ciudad de Dios resume el proyecto Constantiniano, la instalación de un imperio universal de imagen y seminaza del reino de los cientos. Otros elementos importantes de la unidad de la iglesia en el ministerio imperial son su interpretación de la dilación del bautismo de Constantino hasta el año 37, menos en términos de una postrebra de misión de sus pecados, que con una medida para evitar su subordinación a otro orden de modesto, así como su lectura sobre la construcción del credo miceno y de la instalación de la matemática como instrumentos de homogeneidad ideológica. Con la mujer como portadora de legía de la antigüedad a la historia de los emprendedores españoles de Marcelino Menemis del Año, Ramón de Jacasuzo reconoce que en la deposición de pago de San Rosata como visto en el maño del siglo 68, una de las primeras religiosas documentadas del odio teológico como una forma particularmente perversa de desactivación social y política del adversario y que el odio teológico, junto con la asociación entre mujer y hetero óxido, recorre la historia de los heterosos españoles del bolímata San Ramón Marcelino Menemis del Año. La descalificación de la mujer descansa sobre una base doble, la primera, la narrativa bíblica de la caída contenida en el Génesis y su corolario de la mujer como diáno a diálogo o vuelva del diablo. La segunda, el prejuicio creó romano acerca de la impregnidad de sexos, la presunta menor capacidad en el cual de la mujer. Menemis del Año, siguiendo los precedentes sentados por José Manuel Cusquín y San Jerónimo, hizo el café en la relación entre sexo y elegía. Para los polemistas antiguos, este era la monjeja, el hecho de aceptar la autoridad de la mujer en materia de doctrina y dejar en sus manos funciones de responsabilidad en el seno de la comunidad era, con las palabras más suaves, algo simplemente ridículo. Para Menemis del Año, el presidenismo fue la primera herejía de España y su descalificación le sirve para desacreditar movimientos más recientes, como los alumbrados de Llerena o la viata canadita de Jesús de Sevilla. La Mondeja sostiene que Menemis del Año significa que el fenómeno del protestantismo espanol hasta el punto de considerarlo sólo como la religión de los puras escasa. Basten diciendo, este año, al conmemorarse los 500 años de la publicación de la Biblia del Oso, la primera traducción bíblica completa de español por parte de Caso de Oro de Reina, resultan atroces los cargos de Sónimo, desde el juicio de Cualcún, Menemis del Año de Punta, requirieron viejas consejas. Así como que haya sostenido que se pidieron que valera, autor de la primera versión correspondiente que ella, es decir, la literatura de 1612, haya actuado por simple y recubrimiento. Sebastián Fancún García, autor de herejías y extercas en el emprendedor así, destacan esta serie de fuentes del periodo romántico del Islam, en el que aparecieron las principales escuelas de interpretación política, todas ellas sub-Ninis. El imán As-Safi fue el creador de la metodología en el dominio de la administración religiosa, estableciendo las cuatro fuentes del derecho islámico, el cual la tradición, el consenso y la analogía. Aquellos fueron tiempos de grandes conflictos civiles que provocaron la firma, la violación de la unidad de la comunidad de calientes ante amenazas en el orden público, así como de vicensos religiosos, con causos tan disparos como la naturaleza del Corán y los derechos del humanismo. Fancún García revisa los movimientos vinculados a los descendientes de Cusán, así como dos movimientos con fuentes interreligiosos, el mutacidismo y el suficientismo y resalta que, tras casi todas las heterodoxias y arqueologías de la época, late el curso de la especulación cristiana, al tiempo que también afetiza el secretismo de la progafé, con ideas y diferencias legítimas. A su vez, en los aboguíes, unos aires, Arturo, o ese guardián, destacan la ausencia en el Islam de una actitud de suvergencia astría. En el Islam Suní, identificado como la ortodoxa islámica, los dichos del profeta, complementan, calcular al Guán, en una suerte de derecho consuetudinario. Los shíes, la facción de Alí, se diferenciaron por razones políticos radiosas, dotantes entre otras a la elegibilidad al califato y la naturaleza de la autoridad del imán. José Guardián escribe que los movimientos cultural exagerados, como el de los atagüíes, son expresión no sólo de diferencias teológicas, sino respuestas tan bonitos políticos y sociales de grupos que buscan la identidad propia en un momento de cambio, en el que confluyen diversos elementos culturales, religiosos, étnicos y lingüísticos. Se identifican al Irak, del siglo IX, como su adentro, desde el siglo XI, se establecen en el ataque en Siria, donde permanecen hasta el presente. Sus creencias religiosas encierran elementos presas, gnósticos, cristianos, saberos y paganos. Consiguen que ahí encargan la dignidad que es eterno y se manifiesta como imán. Ante las persecuciones que sufrieron, se construyó la práctica del disimulo legal de la fe. Su importancia jurídica en la república árabe y es indiscutible. La Jejeatura del Estado es ejercida por Fasha Almasa, de origen a lo interno. De este modo, y en resumen, energía es una inampecial combinación que desde hoy para administrar será una referencia discutida en la materia. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. 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 Y este, quiero comentarles que la mayor parte de los que escriben en este libro son españoles. Tuvimos la oportunidad en parte de que ellos se pagaran el bien y en parte de pagar su estancia aquí. Hemos organizado varios coloquios, desgraciadamente no hemos publicado todas las ponencias, en las que invitamos a personas que hemos procurado que hablen español, sobre todo para ahorrarnos la traducción simultánea y para que haya posibilidad de discusión entre los que estamos presentando las conferencias. Entonces, por eso la mayor parte de los que participaron en este libro son españoles. Bueno, con esta aclaración también le vamos a pedir al doctor Martin Río Salomar que nos dé su aportación y le agradezco especialmente porque está metido en el grave problema de la universidad siendo coordinador de historia. Y actualmente es investigador del área de historia mundial del Instituto de Investigación Históricas de Históricas de Loma y coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Es profesor de curso Historiografía General 1 y 2 del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y del Seminario de Historia medieval en esta misma institución y tutor postrado en historia y tutor de la maestría en docencia para la educación medieval en la misma institución. Algunas de sus publicaciones son Coordinador de el mundo de los conquistadores, publicado por Madrid y México, CIRES, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 2015. La Reconquista en la Historiografía Española Contemporánea, Madrid-México, CIRES, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 2013. La Saclarización de la Violencia Guerrera en la Unión Básica Ibérica a través de tres fuentes exclusivas en Carlos de Ariadna Martínez y CIRES, CIRES, San Diego, Calácio Sontalpa, en Hombres de Religión y Guerra, Cruzada y Guerra Santa en la Edad Media, en la Edad Media de Monsulares de los 10 a 15 de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, CIRES, Universidad Autónoma de México. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les quería iniciar por una disculpa pública por no haber podido responder afirmativamente a esa primera invitación que ustedes me hicieron efectivamente de la facultad, por lo que puedo comentar. Por lo mal, hemos finalmente haber podido estar aquí y que hago como a mi abad en esta fiesta. Y a prevenir a los compañeros que había su misión, si no pueden apagar el proyecto, porque no vamos a entrar ahí. ¿Puede mucho? Sí, ¿Puede mucho? ¿Puede mucho? Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Gracias. Y bueno, agradecer, por supuesto, al público que nos acompaña, seguramente algunos de la doctora, algunos de la facultad de Jesús Pequetras de la ENA, por supuesto, y en el siglo XXI, creo que se va a mandar el viernes para presentar un libro que parece un artefacto, un dispositivo cultural del siglo pasado, donde hoy podemos acceder a un universo entero de conocimiento a través de los dispositivos que correctamente todos tenemos. Hoy estamos aquí reunidos para presentar un libro. A mí me parece fantástico, todavía hay personas que consideren que nuestro trabajo cotidiano merece la pena leerlo. Gracias, de verdad, la verdad, porque si las instituciones de este país invierten mucho dinero en investigación, en la docencia, en la reducción, es precisamente porque ustedes son los principales destinatarios. que también hay como que uno de los que quieren hacer de este país, y de verdad, que cualquier otro presidente, la verdad, que no es que la verdad, que no es que la verdad, la verdad, que no es la verdad. de que bodegas muy prestigiosos se van a acompañar en el tecido, yo le pregunte, vamos a ver traer ese libro para que lo compre, y quisiera a lo largo de los 10-15 libros que me han sido conocidos, la mentira, por favor, darles una serie de argumentos para que nadie se vaya a nuestra sala sin su libro en la mano, es decir, ¿por qué tendría que llevarse este libro? En primer lugar, porque lo propone a la doctora Giorgio González Torres, para que no la conoce, debe saber que es una de las grandes inspiradoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es profesora de Antropología e Historia desde hace muchos años, y siempre ha tenido mirada a este dato abierto para el valor de su proyecto, y finalmente su formación como antropóloga le permite más que acto, el dato de acontecimiento y encontrar la unidad en esos procesos. Y por lo tanto, como bien decía el doctor Sánchez Valencia, nos presenta un libro que es inédito, no solo en la tradición del propio Instituto de Antropología e Historiares, un libro que es un libro sobre vasijas, sobre cerámicas, sobre ricos indígenas, sobre pirámides, sobre estrellas mayas y por supuesto, pero como yo recuerdo, uno había publicado un libro sobre temas que no fueran una historia nacional como historia indígena, pero no solo, pero no solo, la propia UNAM tiene muchos materiales sobre temas de otras áreas que no fueran una historia nacional. Esto puede parecer anecdótico, pero no lo es. Es una apuesta muy importante por la soberanía en el medio actual. Yo cada vez que veo en un curso de edad media me me valió la cabeza sobre qué libros les voy a dejar a mis alumnos para complementar ese curso. Son libros caros, porque están en euros, y cada uno vale entre 25 y 30 euros como suerte. Pero cuando convierte esos pesos a 25 pesos, te dan 800 pesos. Pero después, tiene un alumno que cumbre 1800 pesos, y no siempre los tenemos en las bibliotecas. Las últimas investigaciones son estas en alemán, en italiano, en francés, y en inglés, que no son tampoco necesariamente asequibles a nuestros alumnos. Entonces, tiene que pasar 10 años para que alguien nos va a buscar y lo podamos, entonces, dar nuestra primera línea. En conclusión, estaríamos dependiendo siempre de lo que llega del extranjero. Y este enorme esfuerzo intelectual, institucional, resumido en 148 páginas. El reflejo de que desde México podemos hacer también un trabajo muy importante, porque conquistando esa soberanía intelectual. Somos capaces de hacer volúmenes de gran calidad, que pueden aportar respuestas al diálogo del debate internacional, pero servir también como materiales para nuestros alumnos, para ese público, no necesariamente especializado, pero que está interesado en llevarse un buen material. Segunda razón para llevárselo a su casa. Son siete textos compilatorios, ya el maestro, ya lo que se crea, es una magnífica y extrema relación del contenido de cada uno de los capítulos, pero simplemente quería preguntarle dónde vienen los factores. La profesora Marcos, en la Universidad de Cantabria, la doctora Esther Sabote, profesora mexicana, el profesor José Fernando de Suiña, de la Universidad de Granada, el doctor Juan Carlos Sánchez Valencia, de nuestra facultad, el doctor Ramón Teja, de la Universidad de Cantabria, conservación de Pampú, de la Real Academia de la Historia. Como ven, se ha tejido aquí un interesantísimo diálogo trasatlántico entre especialistas de la antigüedad, de la época moderna de la media, y no es sencillo tampoco dejar estos diálogos, ¿verdad? Más allá de los problemas de televisión, de la gente entregar tiempo su texto, de las conexiones, efectivamente, que entrar en diálogos es un complicado, porque significa que el otro, cuando dialogamos, tiene que reconocernos como un interlocutor párpido, de que no se trataba de que los colegas españoles venían a exigirnos de la religión, sino que venían a dialogar con nosotros. ¿Qué era la religión? Y cómo, desde América Latina, se pueden lanzar miradas distintas a esa vieja historia europea del mundo. Las Atlánticas son importantísimas. A lo mejor no tenemos acceso a la última fuente, al último artículo, al documento, que no vivimos allí, pero sí podemos aportar algo, que es la perspectiva que nos da la distancia, y ver cosas que nuestros colegas no ven, necesariamente porque están suministidos en esa realidad, y nosotros sí. Y por lo tanto, pues, este diálogo merece mucho la pena tenerlo en casa. Tercer argumento, porque son solamente 148 páginas, pero como ustedes han visto, por la presentación de los colegas que nos han recibido, son páginas muy ricas, muy ricas, de mucha información, muy erudidos, pero se ven muy ágilmente. Y cada uno de esos colegas lleva al final una bibliografía actualizada, combinada con los materiales clásicos, por si alguno de ustedes quisiera profundizar en alguno de los aspectos lo podría hacer. Y de todos los trabajos, quisiera rescatar, efectivamente, la introducción que hace nuestra ordenadora y presentadora de esta tarde, 25 páginas que contienen prácticamente toda la historia de la elegía en la antigüedad. Si alguien quiere saber qué elegía, bastará que se lea en las 15 páginas, yo no le acuerdo que incluso de la vida voy a incluir como lección obligatoria en el próximo semestre. Pero no es sencillo, va a ser una síntesis. ¿Qué incorporar? ¿Qué dejar afuera? ¿Qué merece la pena consultar? Para que un editor interesado pueda llevarse en 20 páginas una idea muy rápida. Y, efectivamente, arranca desde la concepción de elegía, que es una elegía. ¿Quién define qué es un elegén? ¿Quién puede definir lo que es un elegén? Y va arrancando desde el totalismo cristianismo antiguo, toda la comunidad de la época moderna, y llega prácticamente hasta el siglo XX. Quizás en una segunda elección de la obra, porque es el punto que se va a tratar, me sería la pena introducir estos debates contemporáneos en torno a la región papalista contemporánea, para ver que no es un tema que se ha votado, no es un tema propio de la libertad de la comunidad o de la comunidad. Es muy interesante también la institución, porque nos muestra hasta qué punto la definición de un nosotros que tenemos la verdad, la correcta opinión, frente a los otros que no la tienen, ha marcado la dinámica hacia el occidente para descalificar, para compartir y para eliminar a todos aquellos que tienen el espíritu. Pero no se trata únicamente de la Iglesia Católica, que aparte en el punto de vista que pudo definir esa apologia. Se trata también de todas las vertientes de este mismo, como en la época moderna, puede ser el pluralismo o el católico, que va marcando una diferencia también, y va creando grupos de género que se sienten superior moral, justosamente a nosotros, y cómo en última instancia eso va generando una enorme violencia. Violencia exclusiva, violencia sagrada, violencia militar, que ha acabado por sus provocaciones de él, y uno de los ejemplos que la toma la profesora fue la cruzada de Núñez, que acabó con todos los dirigentes, y su madre, muy famosa, la frase del Papa en el inciso III, parece que es una frase inventada, pero en todo caso, si no la dijo él, seguramente la suscribía, cuando se va a ser insisto de la ciudad, y algo así, matándonos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Entonces, a ese nivel se puede llevar a cabo la violencia discursiva. Por lo tanto, en estas 25 páginas introductorias, en este 25, van a encontrar una hermosa síndesis sobre las religias, como, si no hay gente, doctora, necesitarlo, proyectar la introducción, y agradecerle más a las profesoras de nuestro colegio, no la vamos a dejar que se cubriquen, para que se diga el mantenimiento, pues si no hay intereses a los alumnos. Otros elementos interesantísimos que merecen la pena, el Santar, y el profesor Mariano C. Pena, ha replacado un bien en el trabajo del profesor José Fernández Ubiña, cuál define lo que es el cristianismo, y no simplemente el parro, porque me parece fascinante. El cristianismo, de inicios del siglo IV, apenas guardaba parecido en doctrina y comportamiento con las sencillas comunidades primitivas. Hacía tiempo que había dejado ofrecer la secta judía, apopolítica y misiática, que en esencia fue durante los primeros cien años. Yo no he leído, hasta ahora, la mejor definición de lo que es el cristianismo en sus dos primeros siglos de existencia. Y por lo tanto, muestra que voy en el debate, que la evolución que va acompañando la transformación y el cristianismo, hasta llegar precisamente al emperador de un camino de los padres del Dr. Rolfo Sáenz de Valencia, que es así que tiene un análisis muy completo, y se va a la verdad desde el principio, que en la convención del emperador no se le diría necesariamente a motivos, a motivos, a motivos, a motivos, a motivos personales, sabemos todos que el emperador se comunicó prácticamente en el hecho último de muerte. Entonces, ¿por qué un emperador que se convirtió al final de su vida primero le da a la libertad de cultos, y apoya tanto el cristianismo? La respuesta parece sencilla, porque era un elemento político en el que el emperador diría, que realmente es auditar. Sí, pero lo más obvio que parece la peoreza de la respuesta, la forma de articular y de sustentarla, no ha sido necesariamente sencilla, y por ello me parece que el profesor también del proyecto de historia, es un meticulosísimo análisis de ese proceso. Y además como es experto en griego, pueden ustedes encontrar aquí los textos en griego y los textos en práctica en griego. Y vean cuál es la importancia en pleno siglo XXI de conocer las lenguas antiguas, el griego y el antigo son fundamentales. Y en este siglo XXI de la imagen, las chicas que se toman un montón de fotos y las suben a internet, la gente que sube la foto de su pastel, o sea, a lo mejor me decían la pena lo de mi lado, el griego y la fin, no tengo nadie por fuera de las Instagram, por supuesto. Y el producto también. Y el producto, ¿verdad? Pero el día que se vaya la luz, se acabaron las Instagram, se acabó su médico, se acabó, se acabó nuestro mundo. Y este objeto tan sencillo, en cierto momento, en su agenda, va a prevalecer. Cuando venga, seguramente, por aquí, más profundamente. Es fundamental que tengan todos en su casa, para que cuando se aborran, que hagan un poco al edificio de energía. No, lo digo muy en serio, porque, como historiador que soy, como profesor del colegio de historia, como medievalista, realmente hemos visto, como a lo largo del tiempo, las sociedades han atravesado momentos de crisis, muy complejos, de crisis económicas, de crisis sanitaria, de crisis espirituales. Y si algo ha prevalecido, más largo de la historia, ha sido, precisamente, el conocimiento para los libros. No es tanto que pasamos de moda en los libros. Son fundamentales para observar y guardar el conocimiento. Y si esos elementos no les han convencido para que, los que lo tienen en mano, vean, por favor, la magnífica portada, que lo acompañan. Parece mucho bonito, ¿verdad? Por eso no. Si hacemos un análisis iconográfico, de práctica, de reproducción, que va a ser más sencillo, porque, imagino que creo que tenemos permiso de la biblioteca, de Italia, y demás, tienen una síntesis del contenido del libro. El señor que aparece aquí, en este lado, es el emperador Constantino. Ahí lo alcanzan a ver, con su nombre, abajo escrito, Constantinus Imperator. Es el emperador de Constantino, y ahora, representado como un emperador cristiano, que rodeado de los senadores, y de los militares, ha convocado a ese símbolo de Licea, al concilio de Licea, acompañado por el obispo Eusebio de Cesárea, que tiene los libros sagrados que trabajan. El Licea de Cesárea, fue el autor de la primera historia, que pensé explicar, y generalmente, de gran diferencia, de ese concilio, en el cual, el emperador, con el fin de lograr, la realidad escritual del imperio, había invitado a todos los mismos, a que se pusieran de acuerdo, en las vertientes historiológicas, que había que seguir. Y por eso, en la parte de abajo, los obispos, los auténticos, contentados de la época, están llevando al fuego, a los aereos, es decir, a los heredos. Y dentro de todos los movimientos, aristológicos, a los que condenan, de primer lugar, son los aosarianos, y a los donaldistas, que están en el segundo terreno. ¿Cuál hará la diferencia, entre unos y otros? Los cristianos, que se asumían católicos, es decir, son universalistémicos, sostenían que Cristo, era hijo de Dios, y por lo tanto, era consustancial a Dios. Los aereanos, sostenían que Jesús, era simplemente un hombre, y que era hijo adoptivo de Dios, y por lo tanto, no compartía la naturaleza divina. Bueno, esos matices, llevarán a un conjunto de guerras, a lo largo del siglo IV, en el imperio romano, y, en el fondo, me parece, no se trata, con Roberto Carnarro, en todos los textos, esta dinámica, constantiniana, va permeando. Y creo que, en última instancia, que me están estudiando, en el imperio también, no dejan de ver, esa relación, entre lo todo, que se veía, ciertamente, a partir de una visión, constantiniana, por cuanto, romana. De tal suerte, que tiene en sus manos, una lineatura medieval, en la original, pero no está mal, tenerla en un poco copia, perdón, en copia inversa. Realmente, si es que se lleva, un magnífico libro, no sé cuánto es el valor de, pero bueno, a mitad de precio, a mitad de precio, a mitad de precio, a mitad de precio. Por lo tanto, de verdad, merece muchísimo la pena, que se hagan, con este, auténtico, un tesoro, y confiamos, no solo en que la doctora, yo, que nos haré, que pueda darse alina, a otros, con el tema organizado, a otros, que ya se hayan creado, sin morir, sin morir, siempre, con gran energía, con gran impulso, llevando a cabo, estos proyectos. Muchas felicidades, a usted, y a todos los autores, y gracias a ustedes, por acompañarnos, esta tarde, en el Centro de Estudio, de Historia de México, por cuanto, Ana, con toda nuestra gratitud, que le transmiten, por favor, a nuestro, cuando llegamos, muchas gracias. Pues, yo creo que con esto terminamos, y agradecemos mucho su presencia, eh, quiero, nada más, terminar, con esto de la, famosa, elegía, que, la doctora Martínez, y yo, bueno, ella era la directora, de una tesis sobre los yacidíes, que, de alguna manera, no se terminó, pero, es un grupo, que, levanté la mano, quien sepa, quien es, quien son los yacidíes. Bueno, es un grupo minoritario, que vive, en el, no, este, de Iac, vivía, porque, fue, precisamente, por, considerar, José Ejes, a pesar de que, que eran, medio descendientes, de los, este, de los, de los, disidentes, musulmanes, que, prácticamente, lo destruyeron, los, este, los, de Isis. Entonces, este, pues, es uno de los, ejemplos, de que, esta, religión, este, súper, ortodoxa, de los musulmanes, acabó, prácticamente, con este grupo, este, y así, así, como, hubo varios, pequeños grupos, en, hacia occidental, este, que terminaron, y así, hasta, pues, todas las reglas, que han ido ahí, incluyendo, la manita, de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro, otro problema. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gobierno de México. Aplausos. 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 Aplausos.